vamos a ver qué es lo que hacen aquí oculto en esta cueva entre el monte señor vamos a ver qué es lo que están haciendo cualquiera se pone nervioso aquí adentro vamos a prender esto bien venga salga para acá algunos andan rondando no no estés inquieto no la mano te oye estés inquietecito que no la van a picar esto es un premio señor esta gente son valientes todavía no saben a qué que ellos van pero te van a ver ahora si digo ya se imaginarán algunos según ven el humo bueno no se nos va a mazucar nada que yo la cadena tiene como dos años pero maestro entonces a qué que vamos pues ya vamos a caer la coimena ya saca de miel para hacer los remedios a los ancianos nuestro padre claro que sí ojalá no no se hagan más apurados de pescadura no 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 estos pajaritos son amables si 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 ven ellos donde están no 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 y 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 Bueno, yo nunca creía que me iba a acercar tanto ¿Y cómo usted la descubrió aquí? Hace tres años que la descubrí Cuando la cocate producía Se cayó y tuvo que... Esa es mi mano, o sea yo he probado de panarse Oiga hombre, esa es que está buena Es compa Yo conozco a Lili, que me encanta A la mano mía Ah, que eso es lo que te iba a preguntar Que me parece a ti Sí, como el mar Guau, que belleza Vea, vea, vea Pato Es un divino niño decorado Oye, y si le pasan la lengua por acá, hay que burla Ay Y si le pasan la lengua por acá, hay que no sabe Ay, que tú no sabes Ay, tú no sabes lo que es esa gorra que no tengo Eso es de profesional Y si le pasan la lengua por acá, hay que no sabe Que panas leyes Que panas leyes Ves, me gusta esa lengua Que panas leyes Un poco de rama no se puede uno mover demasiado si, anda buscando una pica no, 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 vele ahí si, no, vele ahí no, vele ahí no, vele ahí están regulares que esta luz pública me la bendiga esto lleva un tiempo, mi hombre, usted sabe yo no soy de los cachadores, yo no maltrato a estos animales estos animales son de Dios ¿cuál es la idea entonces? que ellos vuelvan a poner ahí que queden ahí mismo si, si usted sabe, usted lo deja ahí mismo si la maltrata mucho, se va si usted no sabe catrearlo, se la van ahí eso es importante, maestro cuidar la naturaleza aprovechar la cosa que Dios hizo para nosotros pero nada más aprovechar y dejar para que siga para que siga reproduciendo ese es un mecánico, vele no, vele ese es un beidú, vele si, buen mecánico, vele así qué capo qué capo comigan ¿dónde es? ¿no? regular jeje jeje ¿Usted quiere venir a eso? Que se mueran. Ustedes están catreando bobeas con un hombre. Que se disfruta la abeja. Por eso consigamos bobeas. Está buena, está buena. Esta vez usted señor, si quiere luces también va a comer luces. Si. Gracias maestro. Si come para que te vea lo bueno que es eso. Ahorita yo pruebo un chin, si muchas gracias. Esto es una vaina excelente. Es un trabajo excelente usted me está haciendo. ¿Usted vende miel si alguna gente le quiere comprar? Adiós pero ese es mi trabajo mi querido. Porque vea mayormente donde quiera que uno va a comprar para allá para el pueblo. Y eso es puro vea. Eso no es que con agua ni melaza. Eso es miel. Ah pues ya sabemos donde conseguirla, pura, pura. Pero vea usted está viendo vea que es una buita o nada. Claro. A mí una vez me vendían una botella que era melaza casi por miel. Yo la vendo a usted que usted, esta se le pone esta, el huevo de azúcar. Si. 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 no me han picado, no? a ver que el hombre sabe su cosa venga a los carayos no me han picado venga a los carayos no me han picado ¿está empezado a agarrar el perón? jejeje, ¿cómo es pastor? a mí me da esta mano a piales, es esta ahí este le tomando un agüita a mí se me asentó, se me asentó en la mano y no me picó la tiene pegada en la mano no, no, eso es normalidad ya pobre mami, estoy yo aquí tu casa hay que quedar ahí tranquilo hasta ni lento de la cámara, se pegan ellos a la madre es una cara que está no hay que comprar mi hijo compañer tu cabezas tengo que alejarlas y secarlas ¿que? usted va a ser famoso ahora en las redes y es verdad? si me gusta cazar jabalices también cosa natural, usted ve oh, yo tenemos y hay abejas para ayudar a los viejitos y el que necesita un poco de dulce para una enfermedad o algo, esto es muy importante, aunque alguna gente no lo crea. Entonces aquí estamos con un monteador experimentado, ese sabe lo que es la vida natural entre montes. Si señor. Desde chiquito. Desde chiquito, usted andaba con el papá suyo entre los montes. Mi padre me dejó de tres meses en la abriguimando, murió. Si? Guau. Nunca lo conocía. Que pena. Si señor. Bueno lobo, lobos hambrientos. Buenas tardes. Pawn pues, por estátame la misma, está para ir tumbando las abuejas entonces. Ya a usted le botó el miedo. Tiene una ahí negras. Ya no hace nada. Señores, yo nunca me había visto en este aprieto. ¿No? Ay, 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 pero son muchas. Allá van los hamburguesas para afuera. Allá van los hamburguesas. Allá van los hamburguesas para afuera. Allá van los hamburguesas para afuera. Son como distintas cámaras que ya tienen. Sí, sí. Sí. Así le llaman a usted a cámara. Ah, esto. A cada que te quita uno. Ah, sí, sí. Un panel. Un panel. Pues ahí. Un panel. Un panel. Un panel. Sí. Un panel. Muy bien. Pero bueno. Venga, váyame. Qué más Gamecoch. que hay coche hay que venir a catrear lo que no se hace que mucho la abeja no toque estoy supervisor aquí acá hay otra cámara es un malito de vieja déjese cuenta que el jefe de la gorra roja es el amor de casa espérate para la leche dijo yo estamos en los clavos papá aprieta mi cole es humilloso bueno pues cualquiera se pone nervioso aquí adentro vamos a prender esto bien venga salga para acá queda mucho espacio eso está increíble yo de rendimiento no sé porque nunca había visto este proceso de que hay mucha hay mucha vean donde es, metieron ese monte allá te ha picado alguno no? no, increíble me han andado encima del cuerpo ya no me ha picado ninguna tenía años con lo que trapo una abeja como esta muchos años tenía con para que no sacara unas abejitas y estamos bajo lluvia y estamos bajo lluvia con esta cueva entre montes vamos a ver lo que están haciendo para serio? con esta cueva le pegó a una? primera pica de 10 dos libras y media oh pues lo llenaron si se denue el cubo vean gracias para que la luz se siga muchas gracias agarre el cubo que no van para allí arriba si ya caliente como aquí sin trabajarles no comen ellas si que bonita que canelita que canelita eso por lo hay que hay que yo le dije a usted que toda esta humo entonces esas bolitas se van volando pero la voy para allá no, tienen que ir así ahí en mi casa tienen que ir para acá otra vez hay que ir a fumar todo me pico una vez me pico una vez agarri, a agarre la bella ahh por eso le pico parece que esta buena hay cristiano que no sabes es lo que es eso es No me he hecho nada. Gracias. ¿Jume ella? Déjame meter la mano en el lume, un chimbón. No vaya a ser que estas quieran. No, ellas se van ahora. Hay que decir que hay ahí. Pongamos el poquete pesado. Pues como dulce, a veces ya hay un dulce. Buena, buena. Está más dulce que un dulce esa mierda. Si ustedes no me picaron un dulce. Cuando ustedes tenían que picar. Menos ahora. Sin traje. Entonces usted todo el tiempo sin traje. Si señor, así como usted me ve. Y usé este. Este abrigo lo usé porque. El día estaba frío, los muchachos. Que son mis compañeros. Fueron allá, que querían comer un chingo de dulce. Entonces yo lo tenía. Pues yo así vea como usted vea. Y me quito la camisa. Increíble. Que no se ensayamos, no se nada. Lo mío es con Dios. Con Dios que yo trabajo. Yo le dije a usted que no le van a picar y vea. Le picaron. No, usted tiene un talento ni uno. Andaban arriba de mí todita, pero no me hicieron nada. Te ves, gracias a Dios. Hasta en la cara me andaban ya. Estamos aquí. Saludos para todos. Gracias, gracias. Sí. Cualquiera que me necesite. Muchas gracias a los amigos por vernos, por acompañarnos durante este video. Sí, sí. Así mismo es. Gracias, gracias. Suscríbanse al canal. Gracias, gracias. Le vamos a dejar los contactos aquí del amigo más adelante para que. Sí, señor. Cualquier cosa le está a su orden aquí. Así va a ser. Saludos para todos. Vean la miel aquí. Y el limón aquí mismo de una vez. Uno de los mejores remedios. Sí. Pero bueno. La miel con limón. Así mismo es. Una cosa muy saludable la miel. Quiero decir que fría es mejor. Eso. Fría. Fría es una cosa medio que... Yo no sabía ese dato. Vamos a probarlo. Cuando usted llega a su casa, usted lo pone... Lo mete en un plato y lo deja que se enfríe. Eso nunca se va a congelar. Puedo dar un mes ahí. Y nunca se va a congelar. Ok. ¿Usted me entiende? Ajá. Porque juntar la paleta con la cuchara va a estar como espesa. Aquí hay miel. Más espeso. ¿Usted ve? Ok. Sí, señor. Aquí hay miel. Vamos subiendo. Bueno, después de dejar las abejas atrás ya en Manabao. Vamos de camino a casa. En este hermoso. En este hermosísimo paisaje. Lleno de neblina. Qué belleza. Esto es un premio. Viven... No, ahí vicio. Si voy a salir. No seồng. Lo hacerte en pie en almacón. Ahí va. Ahí llevan la tallofra Tirando la basura al piso Tirando la basura al piso Tirando la basura al piso